Desde el primer día en que te vi, supe que mi corazón era padre Y ahora que juntos estamos, nada ni nadie podrá superarnos Cuando te conocí, quise tocar tus manos Y cuando las toqué, quise besar tus labios Y cuando los besé, quise estar a tu lado Y así juntos los dos, nuestro amor realizamos Y te amo, soy contigo feliz Con tu amor y mi amor, juntos hasta el fin Y te amo, es tan fuerte este amor Como la luz del sol, nadie podrá apagarlo La imposibilidad estuvo en nuestro amor Pero eso no importó, no logró separarnos Dios bendijo esta unión, y así juntos sellamos Y aunque se ocupe el mar, nada podrá importarnos Y te amo, soy contigo feliz Con tu amor y mi amor, juntos hasta el fin Y te amo, es tan fuerte este amor Como la luz del sol, nadie podrá apagarlo Y te amo, y te amo Y te amo, nada podrá apartare Mi amor de mi amor, es tan fuerte este amor Y te amo, es tan fuerte este amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.